Che, ¿tú sabes quién es? Pues por lo tanto no te hago, oíste Bladero Gold Dog, Madeline Baby a la callosa Che Mamabicho, tú me roncas y sí Hoy te mueres, diamantes en mi cuello Pa' chingar todas las mujeres Que pa' tú no tienes jueves Me pagas si me debes o en donde te pillemos Te cosemos en Mercedes Mamabicho, tú me roncas y sí Hoy te mueres, diamantes en mi cuello Pa' chingar todas las mujeres Que pa' tú no tienes jueves Me pagas si me debes o en donde te pillemos Te cosemos en Mercedes La blicky o en la mano Yo no tengo amigos, solo una Papi que le meto cuando hay frío Real es lo que digo La Biblia deletrea que en D-Line no existe amigo Te damos más de 30 y descargamos Y son 60, la calle no es menta Aquí se muere porque Mi nombre comenta Sacamos los tracos y los peines 30 Y en donde te pillemos Te los damos en la tarueca Música Música Música